Bienvenidos a Butacada, el programa de todo y nada donde hablaremos de cine, series, música, cosas de tendencia y nostalgia del pasado. Mi nombre es Mayolo y me acompañan Shaila y Chava. ¿Recuerdan nuestro último episodio? Hablábamos del Super Bowl y estábamos a punto de hablar de los Óscares y de películas y otras anécdotas divertidas. ¿Qué tal que nos acompañan? ¡Corre el audio! Películas de los Óscares. Películas de los Óscares. Oppenheimer o El Bombashe. O El Bombashe. Oye, pero a ver, yo creo que es probable que la gente ya conozca cuáles están nominadas. Más bien, tú en tu particular opinión, ¿qué sorpresas hubieron para bien y para mal? Creo que hay varia tela que cortar ahí. Yo creo que para bien. Bueno, es que aparte ya están un poco cantados porque en todos los premios hemos visto que han premiado a los mismos, que han premiado Poor Things, Pobres Criaturas, Oppenheimer. ¿Ya la vieron? Buenísima. Yo tengo miedo de verla. Corre a verla. Porque es de esas películas que entras y sales y dices, ¿qué acabo de ver, no? ¿Son de esas que las amas o las odias? Un poco, pero es una joya. Es una joya. O sea, es una joya de modo técnico. El Óscar, además, no hay manera que se la quiten. ¿Está nominada? Sí. Sí. Y no hay forma. Ha arrasado todo, ¿no? Ha arrasado con todo. Y si no se lo dan, adiós a los Óscar. ¿Y por qué siento que no tiene promoción? ¿La película? Ajá. Mira, a ver, es una película, siento que no es... ¿No es americana? No. No, ¿verdad? No, no es americana, ¿verdad? No, es extranjera. No está participando como extranjera. Ah, no, 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 pero... O sea, no se grabó en Hollywood, ¿no? O sea, Yorgos es, ¿de dónde? Griego. Ah, caray. No, madre. Como el yogurto. Ay, perdón, disculpa. Ay, perdón. Yo tomo danonino, perdóname. Oikos, patrocíname. Este... A ver, eh... O sea, ¿es americana? O sea, ¿está participando como película americana? No, pero... Es que no, no es como película americana, o sea, nada más como mejor película, porque en esa categoría de mejor película está una francesa. Ajá. Que tampoco entró en extranjera. Que no entró en extranjera. Es que es donde te inscribes, ¿no? Es depende de dónde inscribes tu película. Ah, ¿en serio te puedes inscribir? Sí, es como todos los festivales de cine y así, te puedes inscribir para que... Participen lo que tú piensas y ya la toman a... Porque sí está, está, este, Pobres Criaturas con un chorro de nominaciones, ¿no? Sí. Es una joya. Mira, yo, la verdad es que no sabía a qué iba. Que eso estuvo bien, creo. Sí, es a lo que yo iba. No sé de qué se trata. O sea, no tengo la menor idea de qué se trata. Y mejor no averigües. Ni he visto el tráiler, ¿eh? Porque me dijeron que ni vale la pena. Yo creo que la mejor descripción, sin hacer spoilers ni nada, es como una reinterpretación de un Frankenstein. Ok. Pero nacido con Alicia en el País de las Maravillas. O sea, es una cosa muy rara. O sea, que me llevo mis panditas. Sí. Me llevo mis panditas. Los enchilados, dices, ¿no? Sí, obviamente, los enchilados. Entonces, sí. No, a ver, está, 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 son de esas películas que sí creo que van a ser para estudiarse en las, en las escuelas de cine, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero como dices, yo he sentido que la gente hace eso. O la odia o la ama. O la odias o la ama. Porque eso sí hay gente que dice, qué porquería. Sí, no hay punto medio. No entendí nada. No hay punto medio. A ver, yo la amé. Se me hizo increíble. No es para niños. No es para jóvenes. Y no es para todo mundo. Y no es para todo mundo. No, no es para adultos. No es para niños. Entra en la categoría de What the Fuck. Empezamos. Empezamos. Gente que usa anteojos. Tampoco debería de ver. Tampoco debería de ver. No, pero es una película. A ver, es muy cruda, pero visualmente es un agasajo. O sea, es una maravilla. O sea, toda la... Porque tú me decías, ¿no, Shai? Que es... O sea, es como si lo vieras por los ojos de ella como protagonista. Que no vamos a decir más, ¿no? Pero todo tiene como un sentido muy particular. A mí la música se me hizo maravillosa. No para oírla en mi coche, definitivamente, ¿no? No para meterte a bañar, pero... Exacto, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Pero es muy buena, ¿no? Es muy, muy buena película. Sí, es buenísima. La verdad, yo creo que de este año es de las mejores. Porque el año pasado, yo ya había odiado los Óscares y yo el año pasado ya le había dado como mi último año que lo iba a ver. Siempre pasa. Es que, pero tuvieron muy malos años, o sea... Muy malos. Te voy a decir, yo no vi en vivo la cachetada de Will Smith de tan enojado que estaba con los Óscares. Ya. De pronto me agarré y dije, no, no me importan los Óscares este año. Y de pronto fue así de mi papá. Y ya ves, el único año que pasó algo bueno. Mi hijo, ya viste lo que pasó. Pero es que, a ver, esos, la gente se acuerda de esos Óscares, de eso. Sí, ¿no se acuerdan quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó... ¿Cuál fue? ¿2021 o 2021? Ganamos todos, muchachos. Ganamos todos. Ganó México. ¿Fue 21 o 22? Pues ganó Will Smith. Ganó Will Smith, exactamente. Ganó Jessica Chanstein, ¿puede ser? Sí, ganó Koda. Ah. Ganó Koda. ¿Cómo se nos fue a olvidar? Ni un genio de toda la vida. Nada más. Mejor actriz ganó, creo que Jessica Chanstein, ¿no? Sí, por los ojos de Tammy Faye. Ajá. Gracias, producción. Gracias, Research Team. Sí, y King Richard, ¿no? Koda sí fue buena, la verdad, Koda sí me gustó. Fue muy buena película. Esa fue una sorpresa. Esa fue una sorpresa. Nadie lo veía venir. Porque además, no la fui a ver yo al cine. Según yo, fue streaming, ¿no? Totalmente streaming. Fue completamente streaming. Yo la vi... No me acuerdo. Yo la vi en streaming, creo. Sí, fue streaming. Yo también la vi en streaming. Yo también la vi en streaming. Sí. Ah, pero era de Apple, ¿no? ¿Era de Mac? Creo que sí. Creo que era de Apple. Pero competía contra otra grande que todo mundo decía... Mac Patricionados. Esa va a ganar. Y de repente Koda fue la sorpresa. Fue una gran sorpresa. Una gran sorpresa porque además... Sí, es una buena película. ¿Sabes qué? Yo siento que fue una película hecha con corazón. O sea, la verdad es que... Ah, mira. Ese año, El Callejón de las Almas Perdidas, de Guillermo del Toro. Ah, muy buena. No miren arriba. Don't Look Up. Don't Look Up. Dune. La primera de Dune. Mira, eso... Qué bueno que ahorita llegó eso de Dune. Recuerdan lo de Dune porque tengo ahí un tema que platicar con usted. Drive My Car, que se me hizo malísima. Yo no sé por qué tanta gente le gustó. Es una... Creo que coreana o japonesa. Coreana, ¿no? Coreana creo que fue. A mí se me hizo muy mala. No la vi. No entiendo yo creo que el tema coreano todavía. Perdonenme. Solo sé que sus películas de zombies son extraordinarias. Son buenísimas. Belfast. Bueno, también la coreana que ganó mejor película fue una joya. Parásitos. Sí. Ah, Parásitos. Parásitos ha sido de lo mejor. Que ahí se entendía el humor de Corea. Liquorice Pizza, El Poder del Perro, Amor Sin Barreras. Que la verdad, Amor Sin Barreras. Fueron buenos premios, güey. Por eso te digo que Coda sorprendió. Me estaba enojado con los Oscars. Me decepcionaron por el año pasado. Porque el odio me carecome. ¿Ves a dónde te lleva tu odio? A perderte la vida, güey. A perderte la vida, güey. A la de oscuro. Necesito un abrazo. ¿Ya funcionó? ¿Cómo es el...? Ahorita está eso, ¿no? La patita. El machito. You need a hug. El año pasado sí fue extraordinario. Fue Brendan Fraser. Brendan Fraser. Ganó. Qué buena película. Qué buena película. Ganó del Toro, ¿no? Fue por Pinocho. No ganó. Del Toro no ganó Pinocho, ¿sí? Sí, mejor película animada. Vamos a ver. La que a mí me fascinó, y ya la he visto como tres veces, la de todo en todas partes al mismo tiempo. Buenísima. ¿Sabían? A ver, esa, por ejemplo, se me hace en la categoría de ahorita. Ajá, de Poor Things. Es lo que me han dicho. A ver, no porque se parezcan y no las ponen al mismo género. Poor Things, todas esas, ¿no? No las ponen al mismo género, pero son de esas películas que, si amas el cine, las tienes que ver. O sea, las tienes que ver. A lo mejor no te gusta, pero las tienes que ver, ¿no? O sea, en técnica, actuaciones, fotografía. Sí, bueno. Y la originalidad de todo en todos lados. Sí, fue bueno. No, y lo gracioso de todo en todos lados es que los editores de la compañía les dijeron, oye, ¿tú crees que puedas hacer esto? Y ellos, ¿cómo? ¿Qué? ¿Hacer qué? Así de lo de las dimensiones, toda la edición, ¿no? Y dijeron, ok, te deje y checo. Y se pusieron a ver tutoriales de YouTube de cómo hacer esos efectos. Y en seis meses hicieron toda como la parte de efectos especiales, de pensarlo, de cómo hacerlo. Y ya después lo dirigieron. Y dicen que por eso fue una gran película, porque editores aprendieron a hacer efectos especiales. Y lo más increíble, yo creo que era la película, el de edición. Sí, sin duda. O sea, la edición. Esas son los Daniels. Los Daniels. Es que los Daniels empezaron como directores de publicidad, hacían comerciales. Entonces ya después, y la que hicieron de, la que sale Daniel Radcliffe. Army. Swiss Army Man. Buenísimo. Es una joya de película. ¿A ti no te gustó? ¿No te gustó? A ver, no digo que no me gustó. O sea, no me la esperaba. Se la recomendó y me dijo, ay, cómo me recomiendas esas cosas. ¿La viste bien o la viste en un avión yendo hacia algún lado? No, no, no. La vi bien, pero como que no sabía lo que iba. O sea, te tenía que decir, a ver, abusado, güey, ¿no? No estés comiendo mientras la ves. Ya que te dicen así como de, mira, va por aquí el asunto, a lo mejor ya. Es muy buena. Y los dos actores fueron extraordinarios. O sea, Daniel Radcliffe y el otro, que no me acuerdo qué es, pero ha salido en un chorro. Es el de Little Miss Sunshine. Paul Deino Otano. Ese, mero. Es un buenazo. Ese cuate es buenísimo. Es buenísimo. No, a mí sí me gustó mucho esa película. ¿Cómo se llama en español? ¿El cadáver se llama? Mi amigo el cadáver. Mi amigo el cadáver o algo así. Algo así, muy buena. Muy buena. A ver. La digo en español porque luego la gente la va a querer buscar, por eso lo digo. Sí. No, pues busquen su es army, man. A ver, es que yo no explique en inglés. O sea, para los del Conalep. Mi amigo el navajas. Mi amigo la navaja suiza. La navaja suiza. Sí, es... A ver, me agarró por sorpresa, la verdad. Pero ya es pues la de... ¿Dónde te agarró? Señálalo en tu cuerpo. Señálalo en este muñeco, por favor. Sí. En tu parte especial. ¿Dónde te tocó? Sí, es complicada, pero reconozco que es original. O sea, el tema original no se lo quita nadie. Y los dos actúan muy bien dentro del absurdo del tema y de la película. ¿Qué tiene de absurdo? ¿Nunca te has perdido en una isla? Varias veces, pero sin muerto. ¿Qué no recuerdas a Wilson? ¡Wilson! Wilson es una persona jazón. Wilson debía haber ganado el Oscar ese año. Estoy de acuerdo. Bueno, ni lo nominaron. ¿Ves por qué estaba enojado con los Oscars? Con razón, estabas enojado. Claro, pues imagínate. Desde Wilson. ¿Quién va a ser el host? ¿Es Jimmy Kimmel otra vez? Es bueno. Además, ese no quiere que lo cancelen y es muy tranquilo. Sí, pero ahora también. Nunca ha dicho nada afuera. Luego le tocan las desgracias como que se equivocan de mejor película con La La Land. Hijo esa vez. Que nadie supo qué decir. Nada más dijo, Warren, ¿qué te hiciste? Te voy a echar la culpa a ti. Qué cosa ese que oso, güey. Qué oso. Pero aparte, creo que de las culpables fue Faye Donaway, que salió con Warren B.T. Y le dejó el sobre y como que se fue. Digo, la cagué. Cuando se dieron cuenta, Faye Donaway ya estaba en... Todos mis respetos a esos dos, pero no puedes poner autogenarios a dar importantes premios, güey. O sea... Pues sí. Ahí sí tienes razón. O haces un sobre especial. Letras grandes. Big, big letters. Y sin nada alrededor. O sea, blanco. Blanco todo, con las letras nada más así. O sea, lo que leas, güey. Creo que así era, pero arriba decía, esta no. Esta no. Esta que no. Como cuando te van a amputar la pierna y le pones, esta no. Esta sí. Esta sí. Esta me lo voy a hacer. Le pusieron una flecha. Esta no. Esta. Pero no vio la flecha. Dijo. No, pues no. Sí, nos falló. Ay, mi guarro. Nos falló dictadice horrible, güey. No. Pero bueno, este año están interesantes. Este año están interesantes. Están interesantes. No me encantó la nominación de Barbie, aunque vaya a despertar ahí polémica. A mí... Qué bueno que lo dijiste tú y no yo. ¿Sabes qué? Sé que nadie lo iba a decir, pero... Yo creo que... A mí no me encanta ese tema de que hayan 20 de mejor película. No sé cuántas son las letras. Son 10. Sí, ¿qué pasa con las letras? Bueno, pero son un montón. ¿Tú quieres que sea como los americanos dos y se acabó? No, no dos. Pero antes era así como de, a ver, estas cuatro o cinco que se den un tiro. Eso sí. Además de una hueva que te pasen los trailers. Bueno, el pedacito de cada una. Ya llegas al final, ya no te acuerdas cuál es la primera. Bueno, ese es número uno. Número dos, yo sí creo que ya deberían de meter películas animadas dentro de mejor película. Ya han entrado, ¿no? No sé si entró Beauty and the Beast. Entró Spider-Verse, ¿no? Beauty and the Beast. Spider-Verse entró. Spider-Verse entró que iba a ganar el Oscar, ¿no? También. ¿Beauty and the Beast ganó mejor película? No. ¿Animada? No, live action, ¿no? No, no, pero la de caricatura. Puede ser, ¿no? A ver, Spider-Man. A ver, producción. Producción, por favor. Producción. Según yo. No sé las del E3, no están tontos. Spider-Man. Spider-Verse, según yo. Spider-Verse, según yo. Se me va el micrófono, es que me tengo que ir lejos. ¿Hasta dónde está el equipo? Hasta dónde está la, ya saben, la gente. La masa de producción. Premio al Oscar a Mejor Película de Animación. Estuvo nominada a Mejor Película, no ganó. Ah, ya ves, estuvo nominada a Mejor Película. Ganó Mejor Banda Sonora, eso sí. Claro, es muy buena. Y Mejor Película Animada, sí. Mejor Película Animada, sí. Pero estuvo nominada. Ya ves, tu sueño se cumplió. O sea, sí se puede. Tu sueño se cumplió hace varios años. Ok, regresen. Ya. Yo quitaría Barbie y pondría Across the Spider-Verse. Pero qué bueno que trajimos ese tema. A ver, Across the Spider-Verse, ¿es una película o son dos películas? Ah, caray. Ese es el tema. Dune estuvo nominada a Mejor Película. ¿Son dos? ¿Son tres? ¿Cuántos son Dune? Dune van a ser tres. Dune ahorita van a estrenar la dos, ¿no? Sí, pero van a ser tres. No es una trilogía. El libro es una trilogía. Sí, van a ser tres. Mira, en las muy buenas trilogías, como aprendimos con El Señor de los Anillos, se la dan al último. Exacto. Sí, así como de, ok, ya las vimos las tres, ok. Pero Across the Spider-Verse son una o dos. No sé. Es que no te dicen. No se cambia de nombre. No. Es Across the Spider-Verse, segunda parte. Pues no lo sé. O sea, yo creo que, a ver, es una trilogía porque son tres partes, ¿no? De, ok, ajá. Spider-Verse estás diciendo que son tres películas. Creo que sí. Pero que Across the Spider-Verse va a ser una. Spider-Verse otra. ¿Y va a haber todavía otra? Según yo sí. Ok. Es lo que escuché, pero no. Pero es lo que yo, alguien lo, yo ves que tengo mis canales y en uno puse, de esta película que estaba nominada, puse las películas animadas nominadas y una persona me dijo, deberían de nominar a Across the Spider-Verse como una o como dos películas. O sea, si el próximo año la segunda parte es igual de buena, ¿merece estar nominada de nuevo a Mejor Película de Animación o no? Pues sí, porque es otra, es nueva. O sea, es una entrega nueva, ¿no? Dentro de la trilogía. Pensaría yo. O porque nadie se puede sentar a ver seis horas de película. Tienen que esperar un año por lo menos. Bueno, pero aquí está nominada la de The Flash, Los Asesinos de la Luna, que dura tres horas y cacho, ¿eh? Que debería haber sido serie. Mi querido Marty. Mi querido. Martin no sabe hacer series. Mi querido Martin, ya es la serie. Oye, como el Irishman. Como el Irishman. Como el Irishman. Necesitas dos semanas para verla. Pero esas películas, yo las veo por respeto. Out of respect. Porque respeto mucho a Martin Scorsese. Respeto mucho a Leo DiCaprio. No, mira. Pero Dios. O sea, esta desde que vi el trailer dije, por favor. No, y mira, y no es una mala película. Está nominado Rodrigo Prieto, mexicano. Mejor director de fotografía. Pero sí son de esas películas que dices, no son malas, pero tampoco buenas. Sí. Mira, yo, para haber sido tres horas, sí, se me fue más rápido de lo que pensé. O sea. Eso sí. Sí, no sentí que fueron tres horas. Lo sentí más cuando vi el remake de El Señor de los Anillos. Ese sí sentí. Sentí. Pero bueno, porque yo creo que ya la había visto, ¿no? Pero sí creo que, híjole, yo la sentí que como que no, o sea, está buena. Como una serie hubiera sido fenómenal. ¿Verdad que una serie hubiera sido increíble? Sí, fenómenal. Está buenísimo. O sea, hubieras dicho, me la eché así rapidísimo los capítulos porque la verdad, o sea, no es mala. No, no es mala. ¿El tema es bueno? El tema es bueno, las actuaciones son buenas. Por cierto, que la actriz que se llama... Ah, está nominada. No. Se llama... ¿Cómo se llama la actriz? Sí, es una... La primera mejor nativa... La nativa americana nominada mejor actriz. ¿Lily Gladstone? No. No, se llama... Lily Gladstone. Dices que aquí venía su... Nada más quería negártelo. Aquí venía su nombre tribal, ¿no? Hija del maíz. Perdón, Lily Gladstone. No Lily Gladstone. Es que aquí venía Águila Calva. Es que hay que aprender a pronunciar bien, vuelves loca a la producción. Esto de leer y hablar... Y hablar, se complica, el multitask. O sea, rapid hack. Sí, pero el tema es que... A ver, como dices, tú y yo no estamos en posición para hablar de Barbie. Pero sí, ¿por qué no? Porque si la vimos... I'm kind of, ¿eh? I'm kind of. I'm just kidding. ¿Viste el video que sacaron? Buenísimo. No sé, la verdad es que... Además se me hizo muy raro, como ya lo discutimos fuera del aire, eso de que nominen a Ryan Gosling y que no hayan nominado a Margot Robbie. Lo de América Ferreira. 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 También, o sea, su speech es buenísimo, pero... Sí, pero hubiera nominado a Margot Robbie en lugar de a América Ferreira, la verdad. Sí. Híjole, y a Ryan Gosling... Lo que pasa es... Me cae muy bien y se me hace un excelente actor, pero... Yo creo que no nominaron a Margot Robbie porque nominar a alguien por ser ella no merece una nominación. Es que, ¿cómo nominas a alguien por parecerse a Barbie? O sea... Sí. ¿Por qué es Barbie? No, ella fue... O sea, no sé. No siento que su actuación... No, es guapísima. Y yo creo que es una extraordinaria actriz. O sea, yo le he visto muchos papeles. ¿Viste la de Babylon? ¿Se llama? Sí. En Babylon estuvo genial y eso que la película se me hace una porquería. En I, Tonya, la de la patinadora. A mí me impresionó. A mí... A I, Tonya es buenísima. A I, Tonya fue increíble. O sea, ella es muy buena actriz, pero en Barbie no fue una buena actriz. Ella fue un complemento nada más para la película que se requería que alguien fuera... Como que está encapsulada en este papel y se acabó. Sí, y además... Ryan sí fue bueno. No sé. ¿Cómo te gustó Ryan? Es muy bueno. A ver, te entretiene. No, creo que... Pero se te va a saber. No, lo mejor atorno. Lo mejor atorno. Es que aparte contra los que está... ¿Contra quién está? Está contra Killian Murphy. Matt Ruffalo. No. ¿Está Brad Cooper? Bradley Cooper. Bradley Cooper. Es que no le digo Brad, perdón. Mi Brad. Mi Brad. Mi Brad. Coleman Domingo. Coleman Domingo. Killian Murphy. Ah, Paul Yamari. Paul Yamari. Es que, a ver, ¿viste ya The Holdovers? Sí, vi The Holdovers. ¿Ves The Holdovers? ¿Ves la actuación de Paul Yamari y con todo respeto ves a Ryan Gosling? Sí, no. Te digo, contra todos esos no tiene que hacer ahí Ryan Gosling. Y no es su culpa, la verdad. Y es muy buen actor también. ¿Pero por qué no tengo a Ryan Gosling aquí? Por racista. Nominados al Oscar a Mejor Actor. Es de Reparto. Ah, de Reparto. Ah, es de Reparto. Sí, sí. Ah, de Reparto está Robert De Niro. Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Robert De Niro. Yo creo que se robaba de Robert Downey Jr. Híjole, a mí me gustaría que diera la sorpresa a Mark Ruffalo. Lo hizo muy bien. Porque lo hizo increíble. Es que tienes que ver Poor Things. Tengo que ver Poor Things al parecer. Vamos a tener que hablar de otra cosa. ¿Hasta que hagas la tarea? Pues el hecho de que ustedes lo vieron en preestreno. No, ya está. ¿Se estrenó apenas este viernes? No, yo la vi el jueves. Preestreno. Yo sí la vi en preestreno. Pero ella la vi antes que yo. ¿Por eso? Porque fue preestreno. ¿Prestreno? ¿Cuánto dura el preestreno? Lo que traen en Navidad. Pero era pre. Era pre. O sea, este viernes fue el estreno oficial en México y el preestreno se hizo desde hace como una semana, ¿no? Si el estreno oficial fue el 25, ¿no? Ya. Entonces, sí, pues te digo que es que muchas de las películas yo no he visto Anatomía de una caída. Tú sí la viste, ¿no? Yo sí la vi. La verdad, le pestañé un poco. Tengo que decirlo. ¿Comiste pizza antes? ¿Ready? ¿Está un ready? Puede ser que estaba Jordan Reddy. ¿Está un ready? Pero, no, es una muy buena película. Es, ya sabes, el típico caso de que... Sí, me cuentan que es un asesinato, ¿no? En la nieve o algo así. Pues, no sabes si es un asesinato. Entonces, es toda la investigación de a ver qué pasó y demás y todo. Es una buena película, pero son de esas que también siento que... Oye, pero es extranjera, ¿no? Es francesa. Es francesa. ¿Era francesa? Ah, no, francesa. Era francesa. Oye, pero ahorita también hay una coreana, ¿no? La de Vidas Pasadas. Vidas Pasadas. Es que es medio... Es medio chick flick, ¿no? Pero coreana. No sé si se les diga igual en Corea, güey. Te quedé con cara de... Creo que no vamos a ir a Corea nunca. En Corea se les dice... Esos K-pop. Anime. Sí, no sé. Yo vi el tráiler y como que dije, ya me la contaron, no sé si me voy a meter a verla. ¿La de Vidas Pasadas? Sí. Yo no he visto el tráiler. Cuando oigo rumores de Oscar, intento no ver el tráiler. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que los tráileres luego están... Te cuentan todo. Te cuentan todo. Te cuentan la historia. Te ponen lo mejor de la película. Sí, y por eso luego sí, no me gusta. Lo cual fue muy bueno que yo no había visto absolutamente nada de la de Poor Things. Yo no he visto nada de Poor Things. Solo he oído cosas... Así gente que dice es la mejor película, es la mejor película del año y otros... La peor película de mi vida. Sí. O sales de Water... Water... Ajá, ajá. Pues vamos a ver, se van a poner interesantes. Creo que la parte de animadas me duele porque soy fan Disney, pero no había... No hay nada en la competencia. Elementos fue buena. La... Lo que fue... ¿Qué? A ver, perdón. En Elementos la vi yo, ya la vi en casa, no la fui a ver al cine, honestamente. Y cuando la vi, llevaba tan bajas expectativas que no se me hizo tan malas. Sé que es un moderno Romo y Julieta... Ni moderno, es Romo y Julieta. O sea, no tiene nada de moderno. Tan básico como los elementos. Sí. Lo interesante de esa película es la animación. Sí. Todos los detalles. O sea, puedes ver la película cinco veces y vas a encontrar la nubecita que hizo algo atrás, el fueguito que hizo algo, ¿sabes? Todos esos elementos se basaron tanto en crear ese mundo... Uso el título de la película. Entonces... Ups. Uy, qué fuerte. Ajá. Es así como se habla bien. Este... Todos esos elementos le pusieron tanto cariño a la producción que se les olvidó el guión. Sí. El guión es... No podría ser más básico, como dices. Es muy básico. Es más de lo básico. Pero me sorprendió para bien. Sí. La verdad es que yo iba con muy pocas pacateas, dije, híjole, no me va a gustar. Ya había oído que era como Romo y Julieta y cuando la vi dije, mira, me gustó. Definitivamente no es el mejor trabajo de Pixar. No. ¿Esto es de Disney o de Pixar? Es Pixar. Pixar. Sí, Pixar es... Tiene Elemental y... No. Nada más. No, Disney tiene Elemental. Nada más. Ah, ¿sí? Sí. Es la primera vez que... ¿Y Wish? ¿Wish está nominado? Wish no está nominado. No entra. Y gracias a Dios porque está malísimo. Spider-Man cruzando el multiverso, ¿de quién es? Es... Sony Pictures. Sony Pictures. Creo que sí. Robot Dreams no la he visto. ¿Alguien ha visto Robot Dreams? No, dice que esta vez es la del robot y el perro. Ajá. No la he visto. Suena raro. Tú no hagas... Un sueño raro. Es la del robot y el perro, Dios. Sí la. Dios. Sí la vendiste. Nimona es buenísima. ¿Vieron Nimona? No. Vela, te va a gustar. Sí. Sí, y lo gracioso fue que Nimona era o de Pixar o de Disney, de alguien muy grande era, la dejaron prácticamente el 80% hecha. ¿Cómo que es? Y la agarró Netflix y dijo, yo la termino. Y la terminaron y está muy buena. La de... La del chico y la garza. Y la garza. Esa apenas acaba de salir, está en Cinépolis nada más. Sí, no la he visto. No la he visto. Te voy a ser bien honesto. No eres fan de esto. A diferencia de tu persona, no soy tan fan del anime, pero sí me gustó mucho, por ejemplo, la del viaje de Shihiro. Ah, buenísimo. Ah, es una joya. Entonces... El director. El director me gusta. Entonces voy a ver esa del... Que no ha oído tanto, tanto ruido. Dicen que es muy bonita la de la garza y el niño. Sí es el niño de la garza. Que yo creo que sí lo puede ganar, ¿no? Ha ganado varias cosas. Bueno, lo que pasa es que este director creo que es como... ¿Cómo se llama el director? ¿Llamas aquí, no? Es como... ¿Cómo es? ¿Producción? ¿Producción? ¿Auxilio? No, es... A mí se me perdona. Tengo entendido... Tengo entendido que es de las últimas películas que va a hacer él. Sí, de hecho creo que es la última, ¿no? Ajá. Es que ya está súper grande, ¿no? No, y creo que él también le hizo como... Ay, ¿cómo se me fue el nombre de este director? El que hizo... Ah, Dios mío, ¿cuándo? Aquella que se llamó... Este director que hizo Tiempos Violentos. Tarantino. Tarantino, gracias. Tarantino, ¿ves qué dijo? Voy a hacer 10 películas nada más. Y creo que este señor dijo lo mismo. Hayao Miyazaki. Ah, claro. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki. No, 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 ya que... Hayao Miyazaki. Entonces... Sí nos van a cancelar, Doris. Entonces, este... Creo que él también dijo así. Voy a hacer un número de películas y nada más. Y ya ves que... Este, Tarantino dijo lo mismo. Nada más que ahorita como ya quiere hacer Kill Bill, le dijeron, pero Kill Bill ya sería 11. No. No, porque la segunda... Es la segunda. Es Kill Bill extendida. Es que... Es que 2.1. Es 2.1. Pues mira, a Hayao lo han comparado con Disney, ¿no? Dicen es el Disney japonés, ¿no? ¿Japonés? ¿Es japonés? Sí, no, son japoneses. Sí. Sí. Y si no, pues alguien nos dirá que no. Para eso están los comentarios, chicos. Exactamente. Para que nos destruyan. Por favor, háganos pedazos. Oye, este... Sí, pues está interesante también. Creo que Spider-Verse sí la vi. Me gustó. O sea, sí, Spider-Verse es muy buena. Cross the Spider-Verse es muy buena. La Cross the Spider-Verse está muy buena. Esa animación es fuera de serie. No, y la trama. La trama es buenísima. O sea, se han metido muy... El manejo del multiverso está muy... O sea, es una maravilla. Oye, pues sí. Va a estar interesante. Predicciones. ¿Tú qué opinas, niña Shaila? Mejor película va a ser Oppenheimer. Mejor actor, Killian Murphy por Oppenheimer. Mejor actriz, Emma Stone. Mejor actor de reparto, Robert Downey Jr. Wow. Pero ojalá mi Mark Rúfalo salga a dar el quite. Pero ¿quién crees que van? Porque están nuestros... Escuchas están anotando su quimiela en estos momentos. Por eso. Que la puedes cambiar porque seguro habrá otro programa antes de los Óscares. Bueno, hasta ahorita, como ya les dije. ¿Ya las viste todas? ¿Tú ya las viste todas? No. ¿Cuál te falta? Me falta Zona de Interés. Ajá. ¿Esa la puedes ver? ¿Se puede ver? Se puede ver. Puede ser. Por maneras no legales. Por maneras no legales. Abajo del agua. No es cierto, Fiscalía. No es cierto, no somos piratas. Me falta la de Past Lives. Que a ver, las que no has visto o no hemos visto, también son porque sabemos que no han ganado nada. Los premios que sabemos que los semis son los... Ah, ok. Sí, tienen los globos de oro. Todo eso, digo, son antesala, ¿no? Bueno. ¿Los BAFTA ya fueron? No, van a ser apenas en... Pues febrero, ¿no? Febrero, sí. En mediados, por ver. BAFTA. Pero están nominadas las mismas y va a ganar Emma Stone, va a ganar Openheimer, va a ganar Killian Murphy. Es así, no me importa qué ver. No creo que haya nadie que le gane este Oscar. Si no gana Emma Stone el Oscar... Lo dejan de ver como yo, lo dejan de ver un año. Le doy 10 años de castigo. Hasta que vuelvan a bofetear a otro famoso. Hasta que vuelvan a cachetear a otro famoso. Algo que haga viral al internet. Exacto. ¿A los Oscars? Sí, pero esas son mis predicciones. Sí, yo creo que suena muy... ¿De animada te faltó? Muy acertado. De animada yo creo que va a ganar la de... No has visto Animona, ¿verdad? Venimona. No he visto Animona. Pero va a ganar la de la Garza, yo creo. Yo creo que también se lo van a dar la de la Garza. Se lo van a dar a Hayao. Como de reconocimiento, ¿no? Pues yo creo que sí. Luego son un poco como ya de trayectoria, casi, casi. Y además porque ya no va a sacar otra película. Y porque es Spider-Man, que yo creo que para mí o Nimona o Spider-Man serían mis nominaciones. Porque no he visto El Chico y la Garza. Este, Spider-Man, pues todavía viene otra. Lo pueden nominar el próximo año. ¿Esta qué es? ¿La segunda de Spider-Man? Es la segunda. Es la segunda. Pero el año pasó ganó, ¿no? Pero la primera parte. El año pasó ganó. El año... No. No, antepasado ganó. Antepasado. Ganó Spider-Man a... Spider-Verse. Spider-Verse. Spider-Verse ganó a Mejor Película Animada. Y mejor... Un chorro de cosas. Sí. Ganó este... Audio, creo. Sí, Diseño de Audio, cosas así. Edición, creo, algo así. Bueno, no sé. ¿Entran en edición las animadas? Sí, ¿no? Es con la de... Algo de La Revolución de las Máquinas, de Netflix. Que está muy buena esa peli. ¿Revolución de las Máquinas? Ajá. Era el nombre de una persona. Fulano y La Revolución de las Máquinas. Pero yo creo que por lo mismo. Ah, buenísima. La de la familia. Esa, esa, esa. La de la familia. Ah, esa estaba buena. Muy buena. De Mitchell's. De Mitchell's, eso. Esa era muy buena. Esa está muy buena. Esa también sorprendió cañón. Muy buena película, también. O sea, la vi hasta después de los Óscares. Y me acuerdo que dije, wow, ¿qué es esto? Y la animación padrísima, también. Sí, la verdad es que sí estuvo muy buena esa película. Y muy... Porque, digo, en Netflix luego te encuentras esas joyitas que nadie... Sí, que nadie peló. Nadie peló, nadie menciona, nadie, nadie. De pronto, ¿qué veo hoy en la tarde? Ah, pues voy a ver eso. Oye, y ya hablando de eso de Netflix, las plataformas ya están no lean, ¿verdad? O sea, ya casi todas tienen nominados full. Pues... Se supone que sí. Dicen que todavía no están muy bien vistos los de Netflix y así para los... ¿Qué tontería? Para los premios buenos, pero pues ahorita se está probando lo contrario, ¿no? Sí, pues La Sociedad de la Nieve es de Netflix. La Sociedad de la Nieve. Qué peliculón, ¿eh? A mí me encantó. A mí, ¿sabes? O sea, sí, pero sí te acuerdas de la primera, ¿no? La de Viven. Sí, a ver, esta es la tercera que veo. Sí, es verdad. O sea... Me las vi seguiditas. Y si no cuentan las conferencias que... Exacto. Y he visto a Carlitos. Y las conferencias de Carlitos Pais. No, pero a ver, es como ir a ver el Titanic, ya sabes en qué va a acabar, ¿no? Ya sabes de qué va. Sí. Pero me gustó mucho cómo trataron esta. Sí, la producción fue extraordinaria. La forma en que trataron todos los temas y todo... Y me encantó que todo fue como narrado desde el punto de vista de uno de los que no sobrevivió. Sí, claro. Que ese tema está interesante. No, y bueno, que creo que le acabas de dar un spoiler a ella. Spoiler. Bueno, todos sabían, ¿no? Todos saben qué pasa en esa película, ¿no? Bueno, sí, al final sabemos que, pues, unos ladrones, lo logran otros dos. Exacto. Si leen la historia, o sea... Y saben qué comieron y qué hicieron allá arriba. Saben el menú, por si no sabían qué había de menú. Que se armó el barbiqui. Tienes que ponerle al principio del capítulo así de... Este capítulo puede contener spoilers. Spoilers. Puede contener pequeños spoilers. Como el nombre de sexto sentido en español. Es un fantasma. Dios mío, es un fantasma. Les faltó que en la de Darth Vader es su padre. Ah, de verdad. Apenas iban a cuatro. Estaba viendo episodio dos apenas. Odiando la... Maldita sea. Odiando por qué la tecnología cambió tanto de una película para otra. Ana, ¿quién es malo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Es un pobre niño. Esto no puede ser así. Pues muy bien, pues a ver. Vamos a ver. Todavía nos queda, como dice Chavo, otro capítulo para... Para los Óscares. Para cambiar de predicciones. No, y para acabar de ver las que nos faltan. Sí, yo creo que para el próximo capítulo tienen que ir al cine. Y eso es lo que no me gusta, que sean 20... Bueno, 10. 10 mejores películas. Primero no querías que nominaran a una animada y ya casi ganaron. Bueno, pero son muchas mejores películas. ¿Para qué nos hacemos tontos? 3, 4 ni siquiera van a pintar. La verdad. O sea, ¿tú cuáles piensas que son las que están peleando? O sea, Oppenheimer. Ok. Sin duda. Poor Things. Poor Things, sin duda, también. Los que se quedan, ¿crees? No creo que esté nominada mejor película. The Holdovers. A mí se me hace buena película. ¿No está mejor película? Está mejor película. O sea, me refiero a que no siento que esté peleando. Se me hizo muy buena. Se me hizo la actuación de Paul Yamari excelente. Pero no se me hace una mejor película. A ver, es que también la actuación de la... ¿De Grita? De Divine. Ajá, Divine para mejor actriz de reparto. Es buenísima. Es buenísima. No, y está el Chavo. Sí, sí, sí. A ver, es que cuando ya tienes uno que está nominado a mejor actor. Una que está nominada a mejor actriz de reparto. Mejor película, mejor director. ¿El guión está nominado? El guión creo que sí. Debería de estar. Está nominado. David Hemingway. Entonces... ¿Qué es mejor guión original? Mejor guión original, sí. Yo creo que sí, ya junta las cosas como para ser... Yo creo que eso es mejor, mira. Bueno, Maestro está nominado a mejor guión y no está nominado a mejor película. Híjole, yo... Yo no vi Maestro. ¿Tuviste Maestro? No le he visto. Estaba... Fue su primera dirección, ¿no? No, su segunda. No, su segunda. La primera fue Star is Born. La de Lady Gaga. Qué bonito canto. Gracias. Para. Oye. Detente. Ahora para. Ahora para. Stop. Please. Si aves la regla de la tenedas a bañar. Mayers. Oye, este... Pero se va el agua. Maldita sequía. Oye, pero... No, no he visto Maestro porque cuando ya la iba a ver, empezaron a liberar un montón de las otras nominadas y como que les di prioridad porque vi que no estaba jamando. Qué mala onda, pobre Bradley. Pues es que mi Bradley de toda la vida, la verdad es que... Brad, yo le llamo Brad. Brad, para Chava. Tu Brad de toda la vida. Este... Este... Es... Sí es muy bueno, pero siento que le ha tocado mal las ocasiones. Le ha tocado competir con grandotas, entonces no hay forma. Y... Y películas también. Ya se oye. Ah, caray. Ese Brad no me ha platicado todo. Me mandó un whats, pero lo dejé en visto. Sí, pero es este... Híjole, está... Le ha tocado mala suerte. Le ha tocado mal. Porque es buena, ¿no? Tú la viste. Yo la vi, la verdad, se me hace impresionante para que sea su segunda película como director. ¿Es en blanco y negro? Y siendo protagonista. Tiene una parte en blanco y negro. Tiene una... Varias partes a color. Este, pero digo, las actuaciones están muy bien. Carrie Mulligan, que sale de su esposa, que además también está nominada, está muy bien. Pero sí siento que, a comparación de las demás, pues sí, deja un poco que desear. Sí, pero bueno, maestro, ¿está nominado a Mejor Película o no? No. Pero mira... Mejor guión original. ¿Tú tienes la lista de cuáles son las...? ¿De Mejor Película? Sí. Tenemos American Fiction, que eso no lo he visto. Dicen que está buenísimo. ¿De qué se trata? Bueno, no me digan. No. American Fiction. Anatomía de una caída. Barbie. De Hold Overs. Anatomía no creo. Barbie no creo que compita. De Hold Overs, sí. Pero oye, Anatomía de una caída, la directora, que es mujer, es francesa, ha ganado casi todos los premios. Más que Greta. No, bueno, Greta. Por eso. Punto y aparte. Bueno. No empecemos con ese tema. Estoy bien. Estoy bien. Pero bueno, o sea, no, me refiero porque luego se pregunta mucho el tema de la igualdad y de que si están nominados ambos géneros y demás. No, ahora sí, ahora sí hay mucha igualdad. Yo creo que hay mucha igualdad. Los asesinos de la luna. Creo que sí. Ah, sí está maestro. Ah, ya ves, ya lo estabas peluqueando. Ya me estabas peluqueando a mi brother. Oppenheimer. Ajá. También va a ser. Vidas pasadas. Pobres criaturas. ¿Cuál es la de vidas pasadas? La coreana. La coreana. Ah, gracias, sí. Past Lives. Sí. Y la zona de interés, que es apenas va a entrar al cine, o ya la puedes ver. No, es la zona apenas, ¿no? Es la de Jodie Foster. No, eso es Nadie, Nadie, Nadie. Ni a nadie. No, es que es la verdad. O sea, al final. A ver, no, yo creo que hay muchas. Yo creo que la ampliaron a diez porque tenían que dar reconocimiento a algunas como mención honorífica. Lo que pasa es que estaría bueno que alguien nos dijera dónde están los guías. Los parámetros. Exacto. Yo creo que eso es algo que sería muy interesante. Yo creo que es un tema de cubrir cuota de diversidad y no les alcanzaba, porque de repente habían cinco películas a lo mejor en las cuales no había suficiente representatividad de mujeres, de cualquier, ¿no? De minorías. De minorías, etcétera. Que, a ver, yo estoy totalmente a favor de eso y creo que sí deben, o sea, sí se deben de incluir, pero no debe de regir un criterio, ¿sabes? Entonces la amplían porque entonces, ah, pues ya está una película coreana. Ah, ya está Barbie. Ah, ya está, ¿no? Entonces, pero realmente, realmente a competir. O sea, aquí de todo esto que estás viendo, ¿qué zona de minoría crees que no han agarrado? No, ya cubrieron todo. Ya cubrieron todo. Pues es que en diez películas hay todo. Pues sí, sí, digo. O sea, en diez películas. Ninguna hay de mexicanos. Ya me voy a meter yo así. Pero México no sacó, no tiene, no tiene nada de México. México, hay un mexicano nominado, sí. Bueno, también, pero porque luego. ¿Quién, quién? Hay un mexicano nominado. Rodrigo Prieto. Rodrigo Prieto. Pero eso es por asesinos de la, no. Sí, por Killers of the Flower Moon. Sí. Director de fotógrafos. Pero a ver, ahí también, pues ahora sí que no es culpadeo. México no sacó nada. Exacto. México no sacó nada. Y no escribió nada tampoco. No, así hicieron cosas, pero nadie escribió nada. Sí inscribieron, creo que la de Totem, que dicen que está muy buena para película extranjera, pero no quedó en la lista. Seguro la de Radical la metieron. La de Radical también. Me encanta que le digas Radical. Radical. Como Martha de Bale. Martha de Bale. Como Martha de Bale. De Bale. Me enseñó que si yo sé la palabra Radical, es Radical. Te amamos, Martha. Sí, pero, pues sí, no hubo nada. También, ahora sí que no es culpa de la academia. Ahora sí que desayudenme. Ahora sí que, no te dejamos que te ahogues sola, por favor. Exacto. Ya ven, dice, cuando entran los tres amigos, a alguno le premiamos. A alguno le damos chance. Le damos champú. Sí, no, nadie metió lo que fue Guillermo del Toro, no metió nada. No. Pues es que no hicieron nada. Después de tardarse 10 años haciendo Pinocho, dijo, me voy a tomar un año. Es así. Unas vacaciones. No voy a descansar un ratillo. Vean mis manos, quedaron así todas chuecas, por andar moviendo los monitos. Este. Me descansa, Yepeto. ¿Cómo se llama el otro? El de la trilogía. ¿Qué es esto? No trilogía. O sea, de los mexicanos nadie metió nada. No. Arau. Digo, este. Cuarón. Cuarón. Arau. Cerca a la bala. Cerca a la bala. Y el otro. ¿Cómo se llama? Tomaro. Iñarrito. 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 Gracias. No lo iba a poder dejar hasta que. Sí, se te notó. Es que me acordé que era Babilonia. ¿Se llama la película de Iñarrito? Babilonia. Babilonia. Es que, a ver, chinga, Marta de baile. ¿Es mexicana? Te tengo que estar corrigiendo. ¿Es mexicana o es americana la película? Pero no se llama Babilonia. No, es Babilonia. Es Babilonia. ¿Y cómo se llama la de Margot Robbie? Babilonia. Ah, caray. Por eso, por eso yo decía, algo está mal. Algunas se tienen que llamar diferente. ¿Y tú qué dijiste? ¿Y tú qué dijiste? ¿Y tú qué mencionaste? Ah, caray, qué pregunte. ¿No has visto esos memes de, y cómo se dice agua en francés? ¿Y cómo se dice no sé qué? Perro. Y entonces, ¿cómo se dice el agua del perro? Así, güey. Igualito con lo de Babilonia. ¿Babilonia? Pero Babilonia. Babilonia fue la tercera entrega, ¿no? De la trilogía o la segunda. ¿De Iñarrito la tercera? No, la segunda. ¿Fue perros? Fue Amores Perros, 21 gramos y Babilonia. Ah, ok, sí fue la tercera. Que Babilonia es la peorzita. Sí. La verdad. La de 21 gramos no fue nada buena que digamos. Amores Perros siempre va a ser la mejor. Amores Perros fue lo mejor que ha hecho este muchacho. Amores también. Amores. Ah, esa fue en Rusia, así la trajeron. También. También daban. Es donde venden el agua. Guacamole. Guacamole. Amores Perros. Guacamole. El guacamole. Oye, ¿y cuál fue la última mexicana que ganó? Bueno, no mexicana. No fue la de Leonardo DiCaprio. No mexicana porque película extrañada que era. La de La Forma del Agua, digo no. Sí. La Forma del Agua. Sí, pero fue director. No, ganó mejor película. Fue el último mexicano que ganó. O sea, el último mexicano que ganó. No, fue del Toro en todo caso. Por Pinocho el año pasado. Pinocho. ¿Ganó Pinocho? ¿Pelic... ¿Ya volvimos a eso? ¿Quién es Pinocho? Sí, ganó Pinocho. ¿Qué gacho? Película animada. Sí, tiene lo que pasa. Sí. También de streaming, ¿eh? Para los que odian el streaming. Netflix. ¿Película mexicana como tal? ¿Película mexicana? Híjole. Híjole. No me acuerdo. ¿Ha habido una película mexicana que ganó Oscar? Esa es mi primera pregunta. Siento que no, ¿eh? Puro directo. Se refieren a Mejor Película, ¿verdad? O sea, porque de Mejor Película ha ganado Hecha por Mexicanos. Birdman, Revenant, Gravity. O sea, todas las de ellos. La de los tres amigos. Roma. Roma. Claro. Dios santo. Ya ves, me ibas a poder dormir hasta que te dijeran. Perdón, Yalitza. Te amamos. Mi Yali. Mi Yali. Este, no, pues claro. Claro, Roma. Bueno, Macario fue una de las primeras. Ganó el Oscar. 1960. No, pero no ganó el Oscar. Esto no. De Película Extranjera, ¿no? A ver, de Gideon. Dice aquí que ganó. A ver. Ay, mi Lopetar. Producción, producción. Topetar. Mi Topetar. Mejor Película Extranjera. Ah, ya ves. ¿Qué dijo? Mejor Película Extranjera. Película Extranjera. Pero ganó. Ganó Macario. Mejor Película Extranjera. Ya ves, ya me lo andabas peluceando. Beautiful de Alejandro González Iñárritu. ¿Se acuerdan? La de... Ganó. Ah, no. ¿Qué ganó? Extranjera. No, estuvo nominada. Estás viendo nominaciones. A ver. Películas mexicanas. Por eso te dije. Nominadas. Si le van a pasar. O sea, tiene estas cartas que nos pasan. Por favor, pónganle arriba porque no entiendo. Roma. Juanelo, producción. Ponte las pilas, por favor. Ponte las pilas, mi Juanelo. Mexicanos que ganaron Cuarón, Iñárritu y Guillermo del Toro. Y del Toro. Del Toro por la forma del agua. Es correcto. Y Pinocho. Como director. Oye, y nominados. Eso sí hay bastantes, ¿no? No, mexicanos. Creo que el último fue Vichir. Vichir. Por la de Jardinero. Salma. Ah, sí, es cierto. La de Jardinero. Salma. El crimen del Padre Amaro. Estuvo nominado. ¿A poco? Sí. Ah, como película extranjera. Pero Nanay. No. Amores Perros. Creo que fue por la etapa que fue. Ay, Amores Perros, ¿cómo no ganó? El laberinto del fauno. El laberinto del fauno. Pero el laberinto es producción española. O sea, el director es mexicano, pero. ¿De qué vamos a ver? ¿De qué vamos a ver? Ah, pues, ¿qué pregunte? Ah, pues, ¿qué pregunte? Producción, chingá con las cartas. Che, Juanelo, ponte las pilas. Estás dormido, güey. De verdad. Nada más las imprimes y las paces. Pero, ¿qué tal la pizza, güey? Oye. Hot and ready. Hot and ready, baby. Las imprime. Nada más las imprime. Por eso tarda. No nos alcanzó para la impresora láser. Se tarda porque las hace a máquina. Sí, pero bueno. Cada vez más. Sí los tres amigos nos pusieron en el mapa, sin duda. Sí. Pero es la época dorada. ¿Y sí son amigos? Sí son amigos. ¿Quién te lo contó? No, ellos dicen. Ellos dicen que son amigos. Oye, y mi. Yo siento que son más amigos Cuarón y Del Toro. Sí. Y Ñarrito siento que es el apestado del grupo. Es que el negro es así como. Yo creo que el solito se apestó. El negro es como, se ve que es especial, ¿no? Se ve que es medio. ¿Y Ñarrito? Mamilón, mamilón. Sí, es mamilón. ¿Cómo agarras una película de superhéroes y dices que no creen los superhéroes? A llevar nuestra oportunidad de que Alejandro González. Ñarrito, venga a nuestro podcast algún día. Que venga a criticarnos. Que venga ahí. A enojarse con nosotros. Exacto. Que nos mente. Este se metió ahorita en temas más de, como experimentales, ¿no? Con sangre y arena. Hizo una producción así como de. Oye, ya no. Le hicieron un Oscar especial por eso. Un Oscar técnico. ¿Ese nombre no sabía? A él y al Chivo Lubezki. El Chivo es una maravilla. El Chivo es una pistola. Joya. El Chivo. Jotanredi. Jotanredi. Así lo queremos. Que en una frase te escriban como Chivo y pistola. No, y Jotanredi. Y Jotanredi. Esa la agregaron ustedes. Ni el Little Caesar. Está en mi tarjeta y está en la historia. Se quedó. Se quedó a la historia. Estas tarjetas van a ser mágicas. Sí, pues a ver, espero. México, mexicanos, pónganse las pilas, por favor. Queremos más sabor mexicano en los Óscares. Sí. Este año no hubo. Talento hay. Falta. Falta apoyarlo. Falta apoyarlo. Uh, uh, uh. Che Juanelo en chinga escribiendo. No manches. Güey, parecemos viejitos. Le rompió la ñ a la máquina de escribir. Se llamaba tú este que actuaba en donde, ya sabes. Y ahí tienes al panelo. Panelo en chinga, güey. Y sin leña en el teclado. Lo rompió ahorita. ¿Y para qué usaste leña, güey? La tienes de adorno, güey. La picaba cada vez que terminaba. Sí, hay que ya empezarle a decir las búsquedas. Oye, búscate en España. En España. Deja de picarle al primero porque tenemos los mismos datos todos. Exacto. Bájate dos links. Bájate dos links. Segunda página. Hay lo que te salga, aunque sea algo oscuro. Mi hijo anhelo, pero te queremos. Sí. Así que que nos saque. Yo entro. ¿Tú sales? Órale, eso es horrible. Ah, caray. Que nos saque Mayolo. Yo los dejo solos. Pues este fue el primer episodio de Butacadas. Mi nombre es Mayolo Ortiz. ¿Quién sigue? Shaila Ortiz. Y Chavo Ortiz. El nepotismo, Dios mío. Los Nepo Babies. Como si tuviéramos un apellido muy especial, güey. Juanelo es gratis, ¿eh? No creen que le pagamos. Sí, güey. ¿Tú quieres, Juanelo Pérez? Juanelo es Pérez. Juanelo es Pérez. No, bueno. Ortiz. Por eso agarró chamba. Muy bien. Por eso le tocó no salir al aire. Exacto. Pues qué gusto, jóvenes. Suscríbanse. Todo el mundo, suscríbanse a este, su podcast favorito de elección. Y patrocínenos, todos los que nos escucharon, por favor. Quieren que sigamos haciendo esta tontería. Sí, quieren que sigamos haciendo esto. Todas las marcas que se mencionaron. Porque en la caja de audio ya aprendimos que cuesta un charro de dinero. Son de esas bien carísimas. Gracias. Saludos a todos. Bye. Saludos. Chau. Bye. Bye. Bye.